Entonces déjeme dártela rápidamente, antes de que te la dé por cierto ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos nuevamente al canal del audiófilo Vamos a reseñar esta preciosidad de teléfono Aquí como podemos observar, ve nada más que bonito, que precioso es este teléfono Hay como puedes observar, tres cámaras frontales, su flashecito Y esa parte trasera que parece espejo, la verdad es que es alucinante Y mira tiene hasta torneadito ahí, tornazol, tornazol, tornazol Bueno mira, lo que voy es, ve ahí ese logazo de LG ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle ese loguito de LG le pusiéramos Samsung? Se vendería como pan caliente, es que la raza ya está como que toda alucinada por Samsung y Apple nada más Sabes que para poder proteger bien a este equipo, porque tiene una pantalla curvada Le adquirimos ese case que protege 360 grados el dispositivo Y vas a creer que yo pensaba que la protección frontal, esa plasticosa que se alcanza a ver ahí Yo pensé que se iba a entorpecer el touch y para nada, realmente es muy fluido el uso Pero además este case protector también te tapa lo que son los puertos de USB tipo C y el jack 3.5 Esto es muy útil porque por lo general, bueno yo tengo todo el día el teléfono en la bolsa, en el bolsillo Y se llena ahí asquerosamente de polvo y de pelusa A mi por ejemplo me pasa mucho que cada determinado tiempo tengo que estar limpiando esos puertos de los que te hablo Porque deja de cargar, deja de sincronizar con la computadora o el jack 3.5 pues no se escucha Bueno o sea, el que no se escucha son los audífonos, no el 3.5 Bueno, bueno, ya, 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 chingaba Y pues hablando precisamente del jack 3.5 Una de las razones por las que adquirí el LG Velvet es precisamente porque tiene esa opción de conectarle audífonos No, pues me has de perdonar pero no todo el mundo nos estamos yendo al mundo de los audífonos Bluetooth De iPhoneero, Appleero, tú, ya sabes a quién le hablo Si tú eres nuevo en este canal o si no sabes de qué se trata todo este rollo del audiófilo Déjame compartirte así brevemente que el sentido de este canal es buscarle a los equipos que revisamos Una utilidad en el mundo del audio, en el mundo de la audiofilia Ya sea para cuestión de audífonos o para el audio de sala o con bocinas Con música de la que escuchaba tu abuelito Ya que estábamos por aquí, por estos lados, pues decidimos darle un tour a una de las opciones Que más me llamaron la atención de este teléfono y es la cámara Híjole, no manches, toma unas fotos preciosísimas, güey En todas las fotos que yo tomé, se me había el calzón No, 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 perdón, en todas las fotos que yo tomaba Realmente la calidad no le pedía absolutamente nada a teléfonos como el Galaxy Note 10 Que ya tuve la oportunidad de utilizar durante un año Y al mismísimo iPhone 11 Pro Max Que también le anduve ahí toqueteando durante aproximadamente un año y medio La verdad es que, hijo eso, no lo he mencionado así directamente Pero tengo entendido que los teléfonos de LG suelen devaluarse muy rápido Y que por lo general tienen mala fama Híjole, no sé en dónde habrá empezado pues todo ese mal pedo que le tienen a estos teléfonos Pero por lo menos yo desde el V30 para acá Y ahí lo que estamos haciendo es hacer lo que hacen todos los youtubers Vamos a moverle el teléfono de una pantalla a otra Para ver qué tal funciona en su rendimiento con todas las pantallas abiertas No, no hagas eso marrano, quítate ya de ahí Ay, perdón, perdón, sí, mira, ahí lo que estamos viendo es las opciones de la cámara Y aquí, aunque ya se haya comentado largo y extendidamente en otros medios Sí es muy interesante y sí realmente está muy padrísimo Esos tres opciones de grabación que tenemos con el micrófono Esa en particular, la del ACMR Es algo que últimamente me ha estado llamando mucho la atención Y, ay, hijo, la verdad es que sí, sí hace muy buen trabajo Pero debes de tener un nivel de ruido en tu casa ínfimo Eso está pensado precisamente para las personas que se quieren dedicar a esto del YouTube Está perrísimo Pero también debes de tener un ambiente ultra silencioso Con decirte que yo estoy grabando aquí en el carro, para que no se escuchen los perros O sea, mi voz la estoy grabando adentro del carro El video que tú estás viendo ya lo vi a... Marrano, no tienes por qué explicarles eso al público Bueno, y ahora sí, ábranse, ábranse porque vienen las explicaciones audiófilas Que al fin de cuentas, pues es lo que aquí buscamos, ¿no? Tratarle de dar una utilidad o un sentido del audio a los dispositivos Como ya mencioné antes Aquí no vas a necesitar de ningún dongle o aparato especial Para poder escuchar tus audífonos cableados También tiene la opción de conexión por Bluetooth Y de darte la posibilidad de transmitir por LDAC LDAC es hoy por hoy una de las mejores tecnologías Para poder transmitir la música a unos audífonos de manera inalámbrica Sin perder detalles Pero no te preocupes, si eres como yo y toda tu colección de audífonos La tienes con cablecito Aquí tenemos todavía el Jack 3.5 Desafortunadamente, para este modelo Ya LG decidió dejar de lado la tecnología Quack DAC Por un lado, esa es la parte negativa La parte positiva es que aún y con la carencia de eso que te comento Los audífonos se llegan a escuchar con muy buen detalle Con muy buenas sensaciones Se puede decir que a pesar de que le falta eso Está por arriba de cualquier teléfono con Jack 3.5 Que te puedas encontrar y que no sea audiófilo Antes de que salten los expertos Oye pájaro, pero ya casi no hay teléfonos con Jack 3.5 ¿Contra qué lo estás comparando? Cállate, cállate Si por algún motivo no sabes qué son los teléfonos con un sentido audiófilo En esos momentos te voy a dejar ahí una etiquetita En donde te voy a llevar a conocer más acerca de esta clase de dispositivos Pues muy bien, muy bien compañero Déjame ya nada más comentarte por último Algo que me pareció sorprendente también Es la calidad que tiene en los colores de la pantalla Increíble, en serio No le pide nuevamente, repito No le pide nada a teléfonos como el Note 10 Plus Que ya te dije que tuve Es que, diablo señorita, señorito ¿Por qué? ¿Por qué LG? ¿Por qué te hacen esto? Aunque bueno, el hecho de que un teléfono LG no sea tan popular Pero sí muy bueno Hace que su precio baje rápido Y pues lo puedes comprar de segunda mano Que también aquí le damos mucho impulso a las compras de segunda mano Para que no te vayas como loco a comprar luego lo nuevo Pero lo malo es que si no le funciona a LG Por eso ya se anda yendo de los mundos de la telefonía celular ¡Ay diablos! Lo último que supe de LG es que iba a empezar a lanzar equipos con tecnología Con pantalla enrollable Pero, por ejemplo, un LG V70 o un LG Velvet 2 Pues no se ha platicado nada Y eso sí me tiene un tanto preocupado Pájaro, se te olvidó hablar de las frecuencias Agudos Los agudos de este teléfono son redondeados Pero le falta detalle Medios Los medios yo creo que es en donde más vas a disfrutar Están un tanto adelantados Y con un suficiente detalle y extensión hacia los graves Esa es la parte, digamos que, más sabrosa para disfrutar de este teléfono Y finalmente, como lo contábamos, los bajos Los bajos están bien detallados No son profundos, pero pegan de golpe Mi recomendación personal es que utilices audífonos IEMs O audífonos por debajo de los 32 ohms Para que no vayas a batallar con la cuestión de la amplificación Aunque... Por cierto, no seas cochino Esto no tiene soundstage Ya nada más para finalizar Déjame comentarte que Dentro de las locuras y experimentaciones que hicimos con este teléfono Velvet Le enchufamos el DT770 Pro de 250 ohms Ahí está, híralo Y la verdad es que lo amplifica muy bien Le ha de faltar detalles Claro que sí, porque este no es un teléfono pensado para la audiofilia Pero, pues, si de pura casualidad te lo encuentras Este combo no te va a decepcionar Si buscas un enfoque musical El enfoque audiófilo, sí, aléjate Y, pues, ni qué decir, ¿no? Ya con estos ejemplos que tenemos aquí El match fue simplemente hermoso Pues bien, espero que te haya gustado esta review Desde el punto de vista audiófilo del... El Gipelvet Estamos en contacto